Médico gastroenterólogo, asociado con el Hospital Universitario San Ignacio y con la Fundación Sanitas también. Vamos a hablar un poco sobre videocápsula endoscópica, principalmente enfocados hacia el abordaje de la videocápsula que estudia el intestino delgado. Como ustedes saben, ya con el paso del tiempo han aparecido nuevos sistemas de videocápsula que permiten evaluar distintas porciones del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, pero obviamente a nivel nacional y uno diría que casi a nivel mundial, la que se usa en un gran porcentaje y más que todo es la videocápsula de intestino delgado. Entonces un recorderis anatómico un poco, el intestino delgado tiene una longitud aproximada entre 6 a 7 metros de largo, está dividido, acá vemos, en duodeno, yeyuno e ilión, el duodeno demarcado acá con el color azul, el yeyuno que puede tener una longitud aproximada de 2.5 metros y el ilión que va a desembocar finalmente en la región iliosecal, a nivel de la válvula iliosecal, para dar continuidad ya con el colon. La videocápsula aparece aproximadamente hacia el año 2000, esta es la primera publicación en la literatura sobre un estudio de videocápsula, fue realizado en Inglaterra, en el Reino Unido, por este grupo y estas eran las calidades de las imágenes obtenidas en esa primera videocápsula, en esa publicación. El próximo año, en el 2020, ya marca 20 años de la aparición o de la primera realización de un estudio con videocápsula. Más recientemente, ha aparecido otros tipos de videocápsulas, en la parte superior izquierda, ven unas imágenes que muestran distintas partes y distintas patologías a nivel del esófago, esta es una videocápsula exclusivamente diseñada para evaluar este órgano, y otras videocápsulas como esta, que es la que vemos acá en esta imagen, que tiene dos cámaras en cada uno de los extremos, que es la cápsula idealmente diseñada para visualizar colon, pero que en muchos grupos que cuentan con estos recursos, se ha utilizado incluso para evaluar también intestino delgado. El mayor interés en la utilización de la videocápsula se ha visto asociado a un mayor requerimiento de estudios que sean menos invasivos para los pacientes, que generen menos efectos adversos, y por este motivo es que uno ha visto que a lo largo del tiempo las publicaciones sobre videocápsula endoscópica han aumentado considerablemente desde su aparición en el año 2000. Como vemos, una de las indicaciones principales es esta que está resaltada acá en rojo, que es la indicación de sangrado. Ahorita vamos a profundizar un poquito en cuanto a qué pacientes son los que llevamos un estudio de videocápsula y qué exámenes habría que tener previamente para definir si un paciente o no va a ir a un estudio de estos. Pero hay una variedad, digamos, de indicaciones para estudios de videocápsulas, que enumeraremos algunas durante esta charla, y más frecuentemente se ha visto la indicación de videocápsula en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, más que todo enfermedad de Crohn, que ha tenido realmente una utilidad diagnóstica importante en estos pacientes, pero eso es un capítulo aparte. Dentro de los distintos modelos que existen de videocápsulas, aquí vemos diversas compañías y diversos tipos de videocápsulas, todas comparten características, por no decir iguales, en cuanto a los componentes, a los dispositivos de imágenes, tiene que tener un lente, una fuente de luz, una batería, y todo esto dentro de un tamaño de una videocápsula que también es muy homogéneo entre las distintas compañías. Entonces, esta tecnología viene en constante evolución, ahorita, digamos, uno ve las cápsulas que tienen cámaras hasta de 360 grados, la que uno tiende a ver con más frecuencia, de pronto, en los distintos servicios acá en Colombia, es la Pilcam, y vemos que esta tiene un campo de visión en la luz del intestino delgado de 156 grados, pero esta última que sale acá, la de CapsulCamp, de CapsulVision, es la que les digo que tiene un componente de visión en 360 grados, pero esto a su vez genera una mayor dificultad a la hora de interpretar estos estudios, ya que definir en qué área está la lesión es un poco más complejo. Estas ya son las imágenes de las distintas videocápsulas de intestino delgado que existen, resumiendo también las características que en línea general son muy similares entre las distintas compañías. El sistema, entonces, vamos a ver que hay diversos tipos de videocápsulas, hay unas videocápsulas que como tal no requieren la utilización de un dispositivo acoplado a la cintura del paciente, sino que simplemente son más sencillas en el hecho en que el paciente solo ingiere la cápsula, y al final sí le toca recoger la videocápsula, estar pendiente al momento de evacuarla para poder recuperarla y lograr llevar esa información para interpretación por parte del médico gastroenterólogo. Pero en la gran mayoría de centros yo creo que sí se utiliza un dispositivo como estos, que va acoplado, ahorita veremos, hay distintos esquemas de colocación de este dispositivo, pero generalmente pueden ir acoplados a la cintura del paciente. Y las últimas, los últimos lanzamientos o las últimas versiones tienen incluso acá pues la pantalla que permite evaluar en qué trayecto del tracto gastrointestinal se encuentra la videocápsula. Esto, digamos, para tener cierta tranquilidad de que el paciente no ha retenido la cápsula o no ha avanzado del estómago hacia el intestino delgado, lo que nos obligaría de pronto a avanzarla endoscópicamente. Esto es en casos en que el paciente tiene un sistema de colocación asociado a almohadillas que se colocan en estas áreas ya designadas por la compañía, que tienen como fin principal ayudar en la localización, ya cuando uno está revisando el examen en el computador, en qué trayecto y en qué área anatómica, con cierto grado de, digamos, que no tiene tanta precisión, pero ayuda a ver un poco la localización anatómica y el tránsito de la cápsula en las distintas porciones del tracto digestivo. Ya en otros pacientes se puede acoplar sin necesidad de tantas almohadillas, sino con el uso de un cinturón, que hace mucho más fácil de pronto para el paciente y para la enfermera entrenada para colocar este tipo de dispositivos. Obviamente hay que aclarar que estos pacientes en los que hay que colocarles algo a la cintura no pueden bañarse, por ejemplo, durante la realización del examen, sino hasta posterior a su retiro. Son distintos, esto es hablando más que todo de la Pilcam, estos distintos sensores que tiene, tanto antes de colocar la cápsula como durante la colocación y durante el momento de bajar los datos hacia el software, hacia el computador, que la persona o la enfermera que esté entrenada en este tipo de sistemas tiene que estar muy pendiente porque nos pueden dar información muy útil en cuanto incluso si se perdió la señal de la videocápsula durante el tiempo en que el paciente la tiene dentro de su organismo porque hay que actuar en estos casos, de lo contrario el estudio casi que sería una pérdida total y es un examen bastante costoso. El consentimiento, tienen que tener mucha, digamos estar muy tranquilas con el consentimiento, esto por más de que sea un examen que no requiere en la mayoría de los casos el uso de sedación, sí hay que dejarle muy claro a los pacientes y dejar muy claro en el consentimiento informado qué es lo que se le va a hacer, describir los riesgos y beneficios porque por más inuoco que parezca un procedimiento, todo procedimiento conlleva algún tipo de riesgos y proponerle incluso que existen algunas otras alternativas en caso de que el paciente no quiera realizarse un estudio de videocápsula, que dudo que el paciente opte por alguna de las otras opciones porque ya serían unas opciones un poco más invasivas. Discutir el tiempo en el que se le va a retirar el dispositivo, darle recomendaciones en cuanto a la higiene, qué puede, qué no puede hacer. Lo ideal es que el paciente esté en constante movimiento porque el movimiento va a ayudar de cierta forma a mejorar el tránsito de la cápsula. Y lo que les decía en cuanto al baño. En cuanto a las indicaciones principales, vemos que si no la principal indicación es el sangrado gastrointestinal. Ahorita hablaremos un poco en cuanto a ese término de oscuro o oculto, que eso ha cambiado en el transcurso de los años. Como les dije, también los pacientes con enfermedad inflamatoria, casi que exclusivamente los pacientes que tienen enfermedad de Crohn. Vigilancia de pacientes que tienen síndromes polipósicos. Hay unos pacientes que tienen una condición, unas mutaciones genéticas que los conllevan a una aparición de numerosos pólipos, no solo en colon, no solo en estómago, sino en todo el tracto gastrointestinal. Entonces, en muchos de estos casos, la indicación es simplemente como vigilancia. Sospecha de tumores de intestino delgado o síndromes malabsortivos. Pacientes con enfermedad celíaca tienen, en ciertos casos, indicación de ser llevados estos estudios. Esta es la guía americana que describe un poco en cuanto a cómo se manejaría el diagnóstico y se le daría manejo a pacientes que son sospechas de sangrado intestino delgado. Y lo que logró esta guía básicamente fue cambiar un poco la terminología con la que describimos el origen del sangrado y se describió una hemorragia gastrointestinal oscura como un sangrado oculto o manifiesto de origen desconocido que persiste o se repite después de una evaluación endoscópica negativa inicial. Es decir, un paciente que había sido llevado previamente a un estudio de endoscopia digestiva alta y de colonoscopia en donde no encontramos la causa del sangrado. A raíz de esto, entonces, se propone el término hemorragia intestino delgado como un sustituto a esta denominación previa de hemorragia gastrointestinal oscura. Este sangrado, obviamente, debía ser originado distal a la ampolla de váter a nivel de la segunda porción dodenal y proximal a la válvula heliosecal como les mostraba en la imagen al comienzo de la charla justo antes de la llegada al colon. Y la forma de reportar ahora cuando existe sospecha de ese tipo de sangrados es decir, que puede, hay una sospecha una posibilidad de un sangrado originado a nivel del intestino delgado. Se reservaba entonces únicamente el término oscuro para pacientes en donde uno no pudiera identificar la fuente del sangrado después de haber evaluado todo el tracto gastrointestinal es decir, con los estudios endoscópicos iniciales endoscópico lono y un estudio de videocápsula que también fuera negativo. Obviamente la incidencia del sangrado originado a nivel del intestino delgado es mucho más baja que en otras regiones hasta 5 a 10% de todos los pacientes con sangrado gastrointestinal van a tener un origen en intestino delgado y con la introducción del estudio de videocápsula y la enteroscopia que la gran diferencia entre ambos estudios es que la enteroscopia nos permite dar algún tipo de manejo al foco de sangrado digamos que se ha logrado identificar varias de las causas de sangrado en este tipo de pacientes y esto es un algoritmo básicamente lo importante acá es describir que al paciente que tiene estudios endoscópicos negativos hay que llevarlo a un estudio de intestino delgado pero siempre debemos tener en cuenta la historia clínica del paciente saber las comorbilidades que tiene la clínica, los síntomas que tiene si son síntomas obstructivos o no porque dependiendo de eso previo a ser llevado un estudio de videocápsula endoscópica posiblemente queramos descartar que no tenga un componente obstructivo que nos genere una obstrucción de la cámara y obviamente pues una complicación mayor entonces eso para tenerlo en cuenta distintos imágenes que podemos ver en la videocápsula que todas tienen en mayor o menor medida algún riesgo de resangrado la primera imagen superior izquierda simplemente como una imagen de una vena como decir una varice pero que el riesgo de resangrado de estas lesiones es demasiado bajo y va aumentando a medida que vamos avanzando esta es una lesión puntiforme vascular y esta ya es una lesión vascular pero más grande que incluso en muchos casos en un paciente que esté anémico que haya tenido previamente una clínica de sangrado ameritaría alguna conducta terapéutica y esto ya es en algunos casos que incluso la videocápsula logra detectar algún sangrado activo en otras patologías hay otros digamos hallazgos patognomónicos pero pues esto aplica para las distintas condiciones en cuanto a las contraindicaciones que son algunas de estas contraindicaciones relativas es decir no aplica para el 100% de los pacientes de pronto la única que uno diría que es una contraindicación absoluta sería que haya una sospecha clínica o una confirmación ya sea por otro tipo de imágenes de que el paciente está cursando con un cuadro de obstrucción gastrointestinal obviamente por el alto riesgo de retención de la cápsula pero habría que evaluar de pronto si llevamos o no un paciente en un estudio de videocápsula en donde hay sospecha de estenosis de fístulas los marcapasos coronarios se ha visto que que no es una contraindicación absoluta para la realización de videocápsula lo que hacen en muchos servicios a veces es si tenemos ese antecedente del paciente previo a la colocación de la cápsula o la ingesta de la cápsula se puede ver que tanto afecta estando la cápsula cerca al paciente la señal de transmisión de las imágenes más que todo porque si uno ve cierta alteración en esta transmisión de las imágenes pues podría hablarse con el servicio que colocó el marcapasos para bajar un poco la frecuencia de este si se puede y que no haga tanta interferencia con el estudio de videocápsulas más que todo por eso más que porque vaya a haber algún tipo de complicación al paciente con su marcapasos pacientes con trastornos deglutorios ahorita miraremos y las embarazadas no es tanto por la condición de estar embarazadas sino porque si llega a haber una complicación con la cápsula que se retenga por algún motivo digamos que llevar a una paciente embarazada un procedimiento mayor terapéutico para recuperar esa cápsula pues si puede generar algún tipo de complicaciones en ella en cuanto a la incapacidad para deglutir principalmente descartar que el paciente no refiera a disfagia tanto orofaringia esofágica o ambas de pronto en un paciente que tenga un antecedente de enfermedad cerebrovascular o con trastornos musculoesqueléticos o que esté marcadamente desnutrida que tenga un diagnóstico de gastroparesia habría que evaluar y apoyarnos en la imagen que tenemos acá en el dispositivo del paciente para ver y hacer un seguimiento más estricto con el fin de que no se retenga mucho tiempo en estómago porque la batería posiblemente se puede agotar y no llegar a culminar el estudio por el gran tiempo en que estuvo la cámara alojada en la cavidad gástrica algunos medicamentos que también tienden a generar una gastroparesia o un enlentecimiento en la motilidad del tracto gastrointestinal como son los opioides tener en cuenta eso obviamente los pacientes hospitalizados se ha visto en estudios que tienen mayor retardo en el tránsito de la cápsula a nivel del tracto gastrointestinal que pacientes en los que se realiza el estudio de manera ambulatoria entonces hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen un poco mayor de riesgo de que la cápsula transite de manera más lenta y en algunos casos pocos casos en los que de pronto el paciente hay que hacer esta colocación con sedación con propofol pues obviamente la administración del medicamento puede generar alguna alteración en las tasas de vaciamiento hacia el colon es facilidad de uso eso es uno de los grandes beneficios de la cápsula es un procedimiento sencillo para el paciente el paciente sigue con sus actividades diarias por lo general nosotros lo realizamos de manera ambulatoria se espera que todo el intestino delgado sea visualizado en promedio en un rango de 8 horas pero pacientes como les dije que tienen algunas alteraciones puede tardar un poco más y lleva a que incluso haya unas tasas a veces muy altas de que el estudio no sea completo no llegue hasta la región iliosecal hasta en 25% de los pacientes limitaciones de la videocápsula y que eso seguramente va a ir mejorando con la evolución de los años y con la aparición de nuevas tecnologías es que no es un procedimiento terapéutico es solo un procedimiento diagnóstico no permite por ese motivo tomar biopsias ahorita han salido algunas cápsulas que se usan con un imán y que uno tiene cierta posibilidad de manipularlo a través del abdomen del paciente con ese imán pero eso todavía no está en uso por lo menos en nuestro país en ese caso permitiría controlar de cierta forma la locomoción pero tampoco permite como uno hace con el endoscopio con el colonoscopio el hecho de facilitar la vista mediante insuflación mediante el lavado del lente mediante la succión ninguna de estas opciones están disponibles y la operabilidad digamos de la batería que puede ir hasta máximo 12 horas en el mejor de los casos hay guías más que todo las europeas que se enfocan en cuanto a los criterios de calidad a la hora de realizar un estudio de videocápsula que aplican de manera igual a como aplican los criterios de calidad para un estudio de colonoscopia en donde uno tiene que tener en cuenta varios de los componentes no solo al momento del examen sino antes del examen entonces ver que la indicación del estudio si sea una indicación válida si no uno puede decir que no va a aceptar ese paciente para ese estudio porque no le ve una indicación no solamente porque llegó lo vamos a hacer ver que la preparación sea adecuada ahorita hablaremos un poquito sobre la preparación de estos pacientes y en el momento del procedimiento ver que se logre la finalización del examen es decir que se vea la válvula heliosecal que debe ser en estándares de calidad de mayor al 80% de los casos identificar una patología así como uno detecta o hay un estándar mínimo para detectar pólipos en una colonoscopia de tamizaje pues también lo hay para la videocápsula uno debe detectar lesiones en más o menos más del 50% de los casos y cuando hay y cuando hay un sangrado activo pues uno debiera evaluar también el momento en que se localiza el sangrado registrado en el estudio de videocápsula la preparación en la literatura se dice que se puede utilizar polietilén glicol se ha visto similitud o datos muy comparables entre el uso de 2 litros de polietilén glicol y 4 litros como uno hace en muchos de los pacientes para colonoscopia pero se ha visto que no hay mucha diferencia en cuanto a la calidad de la preparación entre 2 y 4 litros y se recomienda más que todo una dieta líquida clara el día anterior al examen los proquinéticos a veces ayudan a mejorar un poco la tasa de finalización del estudio pero no se recomienda utilizarlo en todos los casos solo de pronto pacientes que sepamos que tienen algún factor de riesgo para que el vaciamiento no sea el correcto y administración de agentes antiespuma se recomienda esto ya que ayuda a disminuir la aparición de burbujas y mejorar la visibilidad se deben suspender medicamentos anticolinérgicos antihistamínicos en lo posible 2 a 3 días antes y no hay ningún problema en cuanto al uso de anticoagulantes si el paciente lo requiere durante el estudio este estudio básicamente mostraba la similitud entre 2 y 4 litros de polietilén glicol y ahí se ven distintos grados de visibilidad al momento de uno ver las imágenes en el estudio de videocápsula siendo esta una visibilidad muy buena versus esta que uno realmente casi no logra ver nada y eso hay que describirlo al momento del estudio porque si durante todo el estudio uno no ve nada pues hay que anotarlo y posiblemente ese paciente hay que repetirle el estudio en algún momento realizarlo si se puede ideal en condiciones ambulatorias aquí se ha visto que las tasas de retención en estómago y de finalización del estudio son mejores en pacientes que se les realiza de manera ambulatoria versus hospitalizados en donde la finalización del estudio tiende a ser menor se recomienda siempre estar mirando el dispositivo y ver que donde está la cápsula con el fin de evaluar en un momento oportuno si hay necesidad o no de avanzarla deben evitar comer por lo menos dos horas posterior a la ingesta de la cápsula más que todo uno les da líquidos dos horas después de iniciado el estudio y sólidos cuatro horas después y uno ya ve que se encuentra obviamente en intestino delgado en caso de pacientes en donde no se haya visualizado de pronto la cápsula al momento de evacuarla o que el estudio fue incompleto nunca vimos que haya pasado a colon así estén o no sintomáticos uno debiera hacer una radiografía de abdomen más que todo si la cápsula no ha sido evacuada luego de dos semanas causas de retención ya hemos mencionado pueden ser estenosis que pueden ser por uso antiinflamatorios o posquirúrgicas en pacientes con antecedentes quirúrgicos lesiones que pueden ser estar debajo de la mucosa subepiteliales o tumores también localizados en intestino delgado entre otras causas la sociedad europea evalúa incluso acepta el uso de enfermeras calificadas que ya tienen un entrenamiento previo para realizar la prelectura del estudio es decir evaluar si ya ha llegado a colon estas cosas pero obviamente el diagnóstico final y el reporte final debe estar dado por un médico gastroenterólogo las velocidades de lectura eso va a variar dependiendo la experticia de la persona que lo está leyendo y hay opciones que permiten así como cuando uno hace un estudio con el endoscopio o el colonoscopio de realizar cromoendoscopia digital algunos equipos de videocápsula permiten hacer esto también pero no tienen una validez clara hasta el momento así es como se ve el software cuando lo estamos interpretando y esto más que todo muestra todo el recorrido hasta llegar al colon esta es la cromoendoscopia pero que su uso no está avalado por las distintas sociedades sin embargo es un recurso con el cual el gastroenterólogo puede contar y según donde el tiempo del tránsito si encontramos una lesión en el intestino delgado lo que nos va a determinar cómo vamos a abordar esta lesión si se le va a hacer una enteroscopia anterograda o retrógrada va a ser dependiendo el porcentaje del tiempo de tránsito en intestino delgado entonces si se encuentra la lesión en los dos tercios iniciales posiblemente la escogencia de la conducta terapéutica va a ser realizar una enteroscopia por la boca mientras que si se encuentra en el tercio distal se va a escoger seguramente abordar esta lesión por abajo y las tasas de complicaciones lo que les dije se recomienda observación en caso de sospecha de que haya una retención sea sintomática o no y se recomienda la colaboración asistida de la cápsula en pacientes con sospecha o diagnóstico de un trastorno obstructivo de glutorio para prevenir más que todo la aspiración de la cápsula entonces en estos casos posiblemente haya que sedar el paciente incluso para colocarlo y avanzar la cápsula y en casos de sospecha por ejemplo más que todo aplica para pacientes con enfermedad de Crohn con enfermedad inflamatoria intestinal que uno sospecha algún compromiso estenótico a nivel del intestino delgado existe una cápsula que eso es de una compañía en especial que permite es como una cápsula que se deshace por sí sola solo el objetivo de esta cápsula es evaluar si hay o no componente obstructivo entonces esta cápsula se deshace por sí sola sin generar algún tipo de complicación secundaria al paciente y en caso de no expulsarse pues nos daría un visto bueno a que el paciente realmente tiene un componente obstructivo y nos ayuda de pronto a no realizar un estudio de videocápsula en este paciente muchas gracias aplausos aplausos gracias